Expertos han empezado a preguntarse si en Chile se ha alcanzado la anhelada inmunidad de rebaño. Y es que el país andino, donde casi el 80% de la población objetivo está completamente vacunada, ha experimentado en el último mes una drástica caída de casos y de ingresos en UCI por COVID-19. De hecho, el pasado martes las autoridades sanitarias anunciaron la cifra de contagios nuevos más baja en 15 meses, con 753 infectados, al tiempo que informaron que la tasa de positividad nacional lleva 10 días por debajo del 3%. Más de cinco meses ha tardado el país, que suma más de 1,6 millones de casos, 36.000 decesos totales, en estabilizar la pandemia desde que inició la inmunización masiva, en parte, según los expertos, porque la vacuna mayoritaria, la del laboratorio chino Sinovac, tiene una eficacia menor para evitar los contagios. Esta mejoría se da en paralelo a una de las campañas de inmunización más exitosas del mundo. Un 79,2% de la población objetivo ha completado su vacunación, más del 86% ha obtenido una inyección y 12 de las 16 regiones superan el umbral del 80% de la población objetivo vacunada. La incertidumbre gira ahora en torno a la variante Delta, la de mayor contagiosidad según la OMS y de la que hasta el momento se han registrado una treintena de casos en el país.